Desde la convocatoria oficial se registra la primera baja en la tricolor. Michael Arroyo, quien buscaba una oportunidad para ser llamado, por lesión quedó fuera. Hemos detectado en Michael que él llegó con un dolor a nivel del tobillo y posiblemente un proceso crónico. Hicimos unos exámenes y sí se ratificó un proceso crónico en el tobillo y que hemos creído que él debe hacer una rehabilitación y esa es una de las razones por las que él no está en 100% de sus condiciones. Rueda aún tiene dudas para completar la lista de los jugadores que representarán al país en los próximos Juegos Eliminatorios frente a la selección argentina de visita y a Colombia en Quito. Bueno, yo creo que uno permanece siempre con interrogantes permanentes. Más dudas no. Creo que hay un espectro de 27, 28 jugadores de los cuales voy a convocar a 24. Duda mayor no hay. Por fortuna, los reportes de los jugadores que actuaron tanto este fin de semana acá en el torneo ecuatoriano como los del exterior es satisfactorio. O sea, en la parte médica no ha habido ningún impase. Y sobre esos 24 hombres trabajaríamos a partir del día 24 de mayo. Este jueves, en rueda de prensa, el estratega colombiano entregará los nombres de los futbolistas que participarán del siguiente bloque eliminatorio. Robin Novoa, Ecovista.